Dentro de Facundo, Quedro y Rasanta, el primer palo va sacando Nicolás Rodríguez, le queda Dib, le pone para Quedro otra vez, dentro de Facundo, bien servido, va Ibrani, lo pasó la pelota, la busca el Moreno, va Diogo, la tiene Oliveira, va sobre la derecha, va la marca por aquel lado, va Silvera, la tiene Diogo, que bien la hizo, jugó para Gintana, la apuntó al medio, el golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Berdun! ¡Gol! De Plaza Colonia, Guido Berrún, ganó notable en el área, la hizo muy bien Diogo, jugó para Quintana, y el centro pinchado, Globito, a la puerta del área menor, y apareció el zaguero Guido Berrún, para conectar el golpe de cabeza, en 26 minutos del segundo tiempo, pasa a ganar la visita, Plaza Colonia 1, Riverplay 0. ¡Gol! Qué lindo gol del paraguayo, Berrún, que es guapo, que es también un poco rápido, en alguna jugada que cubrió bien, no pasó calores, viene de Fernando de la Mora, nos contaba Guillermo más temprano, y bueno, este zaguero acá se las revuelve, y arriba fue al área del rival, le metieron el centro en la cabeza, y la apertura para Plaza, River hizo el desgaste, los cambios del técnico Rosa, le dieron mayor efectividad a Plaza, se lo decía, estamos charlando acá con los compañeros, y es así, la entrada de Dib, le dio, le cambiaron la cara ofensiva, a este equipo, a River le trae preocupación, ya no está Alonso en la cancha, por ejemplo, ya no está Neris allá arriba, queda muy solo Arezzo, no le llegan por afuera, los que van por ese lado aún el cambio de Silvera, que a la plaza, por lo menos mueve la cosa, fue lindo el gol, y termina el brasileño que es vivo, el centro, el cabezazo y gol. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La pelota que va para Olivera, gol, 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 de River, Nicolás González, la bajó notable en el pecho a Olivera, le dijo Tomás, el o nene, solo en la puerta del área mayor, lindo centro del Nico Rodríguez, se la puso en el pecho a Olivera, que la acarició no más para bajarla, y apareció Nicolás González, y en 38 minutos, quizás sin merecerlo, pero pone la igualdad en el partido, ahora en el zarol de River Play Plaza, está en 1 a 1. Bueno, todo es nervio afuera y adentro, Juan Manuel Olivera, que mete un pase notable, se la metieron en el pecho, la bajó notablemente con gran calidad, para que González fusilara al arquero de plaza, y después Juan Manuel que sale a gritarle a este puñado de gente, a los dirigentes de River, que están detrás del banco, las cosas no están bien, pero bueno, todos quieren lo mismo, que gane River, un golazo para empatar el partido, como decía Gonzalo, cuando no lo merecía. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gracias.